En un video que yo hice, yo dije que mi amiga quería viejas, y esas son las viejas, pero son las viejas, probémoslas, parejo dígale a Pollo, yo quiero, y se preparan así con salsa, ¿cuánto valen? Ah, pero es que no ando dinero aquí, yo no me trajo las viejas, que lo malo de no andar pisto de aquí, ¿por qué no andas 15 vos, que me prestes? Ya te dije, te voy a dar 500 por 50 dólares, péstame 15 pesos, yo te lo voy a dar Si está bien, yo me voy a ganar el cajero, mejor no hubiera comprado las artesanías que me quedaron, yo no, es que no traemos feria, bueno yo no, pero usted, pero yo no ¿Cuánto cuesta? 15, yo quiero ¿De 15? ¿Cuál, qué quieren? Esa, esa No, mucho Esa, esa Bueno, que a usted le gusta eso, es que te encanta Sí, a mí sí Vaya, que hay otro parqueo Ok Aquí sí no cabe Vaya, agárrala Ah, yo no, eso no, solo probarlo Agárrala Hola Solo eso todo está bien A traer y lo ponemos aquí para que no pongan otro No, aquí no cabe, está muy pequeño Vaya, apruebala Es que está en un momento Mejor me aguanto por unos paquitos o algo Sí, está bien Esa es de papá Aquí está ¿También? Sí No No, es lo mismo No Es la misma que esto Lo mismo, es Son las mismas Aquí está Para los que precieron que sí quieren las bolas Sí, yo creo que con las dos Y se les antoja esto A mí sí me encantan A mí no, nada Qué mal Vámonos A mí sí me antoja Se nos puso el nombre Sí Sí Camarón, pero Aquí casi no están así como Como digamos que locales y locales de comida Pues No, ajá Es que está más Como más Yo creo que también porque es el lunes Y el lunes obviamente no es lo mismo que Que un día normal Que venir un día Pero pues pues de comida deben de haber No, también hay un lugar más allá Donde está más Más concentrado Yo quiero ¿De si vieja? No, no Así que sí De si vieja No, yo no sé por qué le dicen vieja aquí Si son de las mismas de allá No son viejas, no las viejas pues No, no son viejas Es camarón Pero y cómo harán para ordenar Para arreglar toda la calle Así como está aquí O sea, así pues O sea, no toda la calle pues así Aquel arbolito me gusta a mí Mira cómo está del alto Sí De alto Está chivo Y con todo Ah, eso Ajá Pero vamos a ver Que nos ayunas con un río Ajá Es torre Pero lo mismo como Como pinos Ajá Ahí Con el otro Una torre de señales Torre de señales Ajá Camarón Ahí Ahí van los teléfonos Ey, ¿qué es eso? No, hombre El que vende Que dije yo No dije nada No sea eso Pero eso andas viendo Seguramente Ando viendo Que vende Porque quiero Sí, eso veo Sí Porque yo Porque lo que yo Pregunté ¿De Cancún? Sí Pero No hay mucha diferencia No está más alto Porque tampoco está más alto Es como que vayamos a San Salvador Qué chido No, pero Lo que yo quiero probar Son tacos Sí Como ando hambre Es que Camarón dice Que ya comimos Para el almuerzo Pero Este, aquel Tiene una Una arquitectura Bien diferente Bien chido Mira, más colonial Más Ya, así Ya, tranquilo Ajá Mira, aquí Tiene más parqueo Bueno, canto parqueo Hay un parqueo ¿Se lo vayan a traer los pichos? Sí No, si aquí para allá Quizás va a haber un parqueo ¿Qué dice ahí? Que vayan con pollo Si aquí para allá Yo me imagino que va a haber parqueo Así que ahorita le estamos cerca No va a ser que vamos a lamentar Vamos a sentar aquí Anda con pollo Ahí está en la manchita Venga, venga Venga, anda pues Que vaya con pollo Ah, pues anda pollo No, no hay pollo No, güey Si quieren ver De los otros Proven despacio Para el país ¿Es que estamos aquí o no? Ya sabes Porque las calles van a existir Pero ver Supuestamente Lo que estamos allá Pero ¿Qué tendríamos que hacer? La estación Gira a la izquierda Gira a la derecha ¿Vos tenés tu teléfono? ¿Andas ahí? Vale Por eso Te voy a dar este Para que te lo lleves Ya conectado Démele, démele Y voy a mandar La ubicación de aquí Para que le ponga Para que ponga El güey Vaya a conectarlo Entonces Ahorita está La Va a conectarte Pero no deja Que se desconecte Pero apáguelo Y vuelve a encender Para que se le conecte Ah, ya, ya Se le conectó Entonces No deja Que se te apague Apague Para que no se te quite No se saben Como amas ¿Dónde está? Ahí está No se me ha descargado De grasa De hombre A ver No se me ha descargado No se me ha descargado Disculpe Le voy a decir algo Yo ocupo teléfono Iphone No también El Iphone No se me ha descargado Sí, se me descarga Por eso El Iphone No es Iphone Pero no se me ha descargado pero igual si no hay aquí más adelante va a haberse y el lunes no creo que no creo que falle eso y ya si vamos a andar más libremente porque con eso andamos con los pensamientos y que de verdad que íbamos a esperarlos pues sentados entonces yo les enseñe a la vida a mi tía gladys porque yo tomé yo tomé el camarón pero bueno vamos para un paseo ahorita cámaros rápido si digámosle disculpe pregúntale si cabemos 7 es un niño es un niño es burro no es burra ¿qué pasó? no 300 pesos 4 personas y dura 20 minutos ah pues no ¿cuánto es? 300 pesos 4 personas y dura 20 minutos no camarón 300 400 pero pues no cabemos todos 15 dólares 15 por persona camarón imagínese son 7 tú y yo aquí y allá imagínese que está caro camarón la burrita camarón está caro y imagínese que no podemos ir todos es mala onda verdad la policía anda aquí cuida aquí mira todo sí es que cuida no las agrupaciones dicen que no les gusta pero están hechidos camarón fíjese que pollo si quiere a mi tía gladys ¿por qué dice usted? porque él le regaló esa cadenita ella está rojo sí ¿qué significa? es el significado de amor ¿qué significa? significado de amor no fue donde compramos aquellas piedras sí yo compré una la verdad que sí la quiere pollo tía no, no es sarcástico no es sarcástico porque yo hablo sarcástico pero sé que se nota porque cuando anduvimos caminando y todo ajá come poquito le decía y también en las caminatas él es el único que le espera también cuando fuimos a lo del yate también al barco que nos oyemos entonces cuando la sirena quería pasarse de donde estaba enfrente para atrás siempre ya andaba cuidando el apoyo y toda la cosa eso sí es verdad no, si es que sí la cuida yo me he fijado que ya andaba siempre sí me he dado cuenta que sí la cuida y me he dado cuenta que sí la cuida y me he dado cuenta que sí la cuida a veces a veces no va sirena ajá vendió y sí este cuando venía ya me dijo metete al medio de todo no te quedes atrás no te quedes atrás ¿cómo daño? no te sientes sirena yo vi que ya no lo voy a tener no. No pero ella lo va a tener a veces fue que llegamos a salvador voy a estar listas todas las casas Hay todos muebles y todo Y le diga vaya Sirena me voy Lo siento mucho de verte conocido Pero ya tengo que ir y buscarme a otra ¿Qué va a sentir Sirena? Pues no sé pero como las cosas así son No son para toda la vida Pero no hay paja que a mí no hay paja que no Le va a valer reasta Es que o sea mi tía Gladys lo dice Mi tía Gladys lo dice así como que va a ser fácil Para ella Pero ya estando en la hora de la hora yo sé que va a dar una gran chillada No pero igual no digo que tal vez no Pero igual este él tiene que tener Este sus pollitos pues Porque no toda la vida No pero si él quiere estar con vos Yo opino lo contrario yo pienso de que el pollo Y las Sirena siempre van a seguir juntos Aunque él tenga su casa Porque lo que no sé Es que van a seguir juntos Yo hubiera optado un niño con vos Yo opino que tengo Yo puedo yo hubiera optado un niño con vos Antes de uno de tu yabla Si Digamos si fuera en el estilo del va Como poníamos en el lugar de la gente Hubiera sido bonito y más que mi tía O sea cuida por los niños No lo había visto hace rato Estaba buscando ¿El qué camarón? Ajá Este va a creer que esta mujer dice que tiene hambre Y se acuerda Camarón Yo también la comprendo a ella Porque yo también ando hambre camarada Si mire le voy a dar una explicación Lo que hicimos allá a la hora de comer No fue comer Fue probar de todo O sea probar de todo Si Porque probar una cosa Probar otra cosa y así Y o sea no es comer Como comerse unos tres tacos Solo usted Lo que pasa es que yo siempre Lo que yo siempre Lo que yo siempre le he dicho Un ejemplo En ella camarón Mira yo hago el desayuno Merienda El almuerzo Merienda Cena Merienda En la madrugada Merienda otra vez Yo la verdad No pero lo que me admiro Que hoy no ha subido Como poco Pero No ha subido De peso Y la La línea Así es Mire Come hasta siete veces ¿El que dice vieja? La línea Hasta diez veces Como Cuando comieron Va No comieron Ajá Por eso Entonces Ajá Obviamente Entonces no llena Pues Yo casi no O sea aparte de que era Doki Role Yo no Yo casi no comí La verdad La estaba Y que yo no probé Casi Comida Porque Era Churro Y eso Y nos decido Pues para que coman Los demás La línea No aprofó Porque casi Todo era frijol No No es verdad Para rematar Es que picaban Ajá Lo dicen Bueno yo Era Era el churro No si si come Lo que ahora Nos ha hecho falta Es eso De que cuando pasamos Una gasolinera Nos vamos a meter A la tienda Y andamos Yo hoy no Hoy no Porque lo que pasa Es que No pero lo que pasa Es que ya Como que churro O sea No sé Yo si se han fijado Yo no he comido Churro así Si se dan cuenta Yo nunca digo Que tengo hambre Y ahorita tengo hambre Ah eso si Pero Entonces aguantemos Para ir a freír huevos Allá hay dos cartones De huevos Ah mañana Para desayuno Para desayuno Ajá Y ahí tengo pan Oiga Es que nunca Es que nunca digo Que tengo hambre Siempre es como que Ah Y ahorita Tengo hambre Les digo No quiero estar aquí A mí me gusta Solo un poquito No pues si Eso si A ver si se curan Aquí hay un camarón Se quebran 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 Ajá Se quebran De 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 cenote Ajá Y me estaba ya Marito Tiene la de cenote Bien fresco ¿Cuánto fue ya pagado por eso? 13 dólares 13 dólares Bueno Entonces camarón Pero es que igual Lo puede pegar Entonces Aquí vamos a estar Eh Mientras viene Es que yo obviamente No lo podemos dejar Ahí No Después de eso Vamos a seguir caminando Hasta allá Sí Ya tenemos El microquilla Podemos caminar Aquí solamente es caminata Por lo que vean Ajá Eso veo yo A mí lo que Cuando yo Yo siento Que tal vez En el día De ser diferente No Es que a la noche Es por las luces Es por las luces Es el lunes Para que vean Pero es que no hay nadie En el día Como No Es que no es porque No hay nadie Es porque está O sea No sé No sé La verdad Este lugar Pero Igual que Y qué es lo que Tienes No sé Es que en realidad No sé No lo que pasa Es que como le explico O sea No está así Como que Poblado Con ventas Pues Tal vez Lo que a mí me gusta Es que cuando yo vengo Así Así Aquí Aquí Me imagino Cuando hacen las novelas Y veo Como Ah Mérida Y acá Había No sé Si ¿De acuerdo De ese artilegio? Hasta ¿De dónde Lucido? Aquí Aquí Sí En Mérida También También La de pasión Y poder Grabar en Monterrey En Cancún Todo eso Camarón Ya van 15 minutos Entonces regresamos En otro video Adiós Adiós Tal vez hayamos comida Por aquí Chao Adiós Adiós